La Universidad Europea del Atlántico y esta casa, Popular Televisión, han firmado en las últimas horas un convenio de colaboración, gracias al cual los alumnos que actualmente están cursando la rama de comunicación elaborarán productos audiovisuales que emitirá la cadena. El rector de la institución académica y el gerente de Popular Televisión han suscrito este acuerdo amparados por el vicario de la diócesis que ha estado de testigo. Así, de forma inminente, se establecerán las vías de la colaboración que darán como resultado cuatro programas mensuales de 30 minutos sobre una temática variada desde deportes, nutrición, temas de actualidad o temas de psicología. Desde la universidad, su rector ha puesto el acento en que gracias a este acuerdo, el beneficio que se obtendrá será para ambas organizaciones, sin el caso de la universidad, al abrigo de ese contacto con la realidad que se persigue con todas las carreras que imparte. Alegría en el caso de Popular Televisión por poder acoger a estos alumnos en la que es la única televisión regional y que siempre vuelca su programación en diseñar programas para toda la familia. El beneficio mutuo para ambas partes. En primer lugar, nosotros somos una universidad muy enfocada hacia la realidad, hacia el mercado, hacia la empresa, con una formación muy práctica. Para todos los alumnos del área de comunicación, de periodismo, de publicidad y relaciones públicas y de comunicación audiovisual, se trata de hacer prácticas reales. Se trata de grabar un programa en el set virtual de nuestra universidad que pueda emitir Popular Televisión. Y además se trata de que la propia universidad y sus estudiantes, especialmente de tercero y de cuarto, produzcan material audiovisual que pueda emitir Popular Televisión. Como única televisión regional de Cantabria pensamos que precisamente lo que dice don Rubén para los alumnos es muy importante estas prácticas. También la posibilidad de que las familias puedan ver el desarrollo de los programas y que también la audiencia de Popular Televisión se va a ver enriquecida con unos productos nuevos. Todos ellos didácticos, dirigidos a una televisión para todos los públicos, una televisión que es la televisión de la familia, que con nuestro lema Atendiendo Puentes tratamos que llegue a todas las esquinas de Cantabria.